Bueno chicos, la idea de este vídeo es que cuando acabéis el vídeo sepáis montar vuestra tienda de dropshipping en Shopify que facture 100%, y digo 100%, lógicamente no es exacto, no vas a facturar 100%, pero si aplicas todos los trucos que te voy a enseñar, los quick queens que le llamo yo, que son pequeños truquillos del estilo de marca esta casilla, esta otra no la marca, son cositas que son tonterías, pero se suponen la diferencia al final. Entonces vamos a ver un poquito fiscalidad, que aplicaciones utilizar y demás, y la idea es eso, que cuando acabes este vídeo sepas montar una tienda en Shopify que facture 100%. Bueno, como os he dicho, vamos a ver configuraciones, pantallas de pago, proveedores de pago, notificaciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Cómo hacerlo de forma correcta y no liarla. Vamos a ver qué temas utilizar, cómo configurarlo de forma correcta, ¿vale? El favicom, de ese tipo de cosas, vamos a ver qué aplicaciones usar, algunas serán gratis, otras serán de pago, pero la idea es que bueno, luego tú de aquí vayas eligiendo, porque claro, cada caso es un mundo, ¿vale? Entonces yo te voy a dar las herramientas y tú las adaptas a tu negocio, a tu modelo de negocio concreto, y si aplicas todo de forma correcta, seguramente no deberías tener ningún problema a la hora de facturar, ¿vale? Entonces vamos a ponernos a ello y vamos a ir viendo cositas. A ver, ya estamos aquí en Shopify, vamos a ir comenzando, he creado un email específico, tienda de prueba, 1, 2, 3, 4, arroba gmail.com, contraseña, ahí se os estará censurando algo, y vamos a poner el nombre de la tienda, que va a ser tienda de prueba, 1, 2, 3, 4. Vamos a crear la tienda, esto es sencillo, ¿vale? Esto vais a Shopify, os estaré dejando un link en la descripción, y tenéis 3 meses gratis, ¿vale? Luego son 29 dólares al mes, pero tenéis 3 meses gratis, así que por eso, perfecto, incluso mejor para empezar, ¿vale? 3 meses gratis de Shopify, y habéis visto, mira, se tarda nada, 0, bueno, luego vamos a llegar hasta aquí, cuéntanos un poco sobre ti, pues aquí cada caso es un mundo, ¿no? Tienes que decirle si lo estás usando para familiarizarte, si ya estás vendiendo pero no estás en línea todavía, si tienes, por ejemplo, no tienes productos todavía, o vendo con otro sistema diferente, ¿vale? Aquí, pues cada caso es un mundo, entonces va en función de cada uno, y vamos a saltarnos todo este proceso, porque aquí cada uno tendría que hacer una cosa distinta, y vamos a ir directamente a lo que sería la tienda ya creada, ¿vale? Ahora te veo dentro. Vale, ya estamos aquí, y esto sería ya el panel de administración de nuestra tienda Shopify, ¿vale? Lo primero de todo, para empezar a vender, seleccionar un plan. Lógicamente, todo el mundo que esté empezando, le recomiendo que empiece por este, 29 dólares al mes. Pero con el enlace que os he dejado en la descripción, tenéis 90 días gratis, ¿vale? Es decir, 3 meses. Tienes que meter, por ejemplo, yo ahora voy aquí, elijo esto, 30 días, y le daré a comenzar, tengo que agregar una tarjeta, ¿vale? Tú le das a agregar aquí, y ya te viene todo. Sencillo, tú metes la tarjeta, pero no te cobran hasta pasados, ¿veis? Por ejemplo, a mí sería el 14 de agosto, hasta pasados 90 días. Si no metes la tarjeta y no seleccionas el plan, ¿ves? Pone facturado, 0 dólares, no te van a cobrar nada. Pero no puedes empezar a vender, entonces es importante dejarlo todo hecho ya para empezar a vender. Sería el primer paso. Y luego, estoy viendo por aquí, si volvemos al inicio, el IVA, que es algo que trataremos más en profundidad, porque, como ya sabéis, si utilizáis proveedores extracomunitarios, es decir, que no sean de la Unión Europea, esto por lo menos es a nivel español, ¿vale? La fiscalidad en España, que es la que conozco, pues no hace falta que paguéis impuestos. Vamos, si tenéis que pagar el IRPF, que es un 20% del beneficio, pero los productos que vendéis están exentos de IVA, entonces no tenéis que poner IVA en las facturas. Es algo que ahora veremos más en profundidad, pero bueno, este sería el segundo paso. Dejadme que vea aquí la chuleta, vale, vamos a ir ya con el tema de aplicaciones. Muy sencillo, aquí tenéis todo el menú de administración de vuestro dashboard, de vuestro panel de Shopify. Vamos a ir a aplicaciones y vamos a visitar la tienda de aplicaciones. Y para hacer dropshipping, lógicamente, vamos a empezar con las que recomiendo siempre, o verlo si estás empezando, porque todavía Warhows privadas ni siquiera te van a dar la oportunidad hasta que no tengas volumen de pedidos. Entonces, bueno, añadir aplicación o verlo sería la primera, ¿vale? Que recordemos para la gente que está empezando, es así de sencillo, ¿vale? Instalarlo. Perdón, la gente que está empezando, recordad que o verlo es el puente de unión entre vuestro proveedor de China y vuestro cliente final, ¿vale? Vuestra web, mejor dicho. Entonces, con esta aplicación lo que vamos a hacer es unir vuestra web con vuestro proveedor de Aliexpress y cada vez que os hagan un pedido, pues automáticamente esta aplicación lo va a hacer a Aliexpress y se lo va a enviar directamente al cliente. Entonces, claro, facilita mucho el proceso, tanto de cuando te piden como cuando quieres importar productos. Ahora mismo no tenemos ninguno, podríamos encontrar productos aquí, se puede hacer directamente de Aliexpress, hay mil, ¿no? Mil formas de hacerlo. Pero sería una forma muy simple de agregar productos a tu web. Luego ya haré otro vídeo más en profundidad explicando eso, cómo se hace de forma correcta el importar productos y demás. Pero ahora en este vídeo, de momento, vamos a seguir con las aplicaciones. La segunda aplicación que vamos a ver, igual, el proceso es el mismo, aplicaciones, visitar la tienda de aplicaciones, le damos aquí y se escribe el Tracking Jenny, ¿vale? Si no recuerdo mal, se escribe así, Tracking Jenny, aquí la tenemos, es esta, ¿vale? ¿Qué hace esta aplicación? Cuesta 7 dólares, 7.99 si no recuerdo, aquí está, 7.99 dólares al mes, pero para mi gusto merece la pena, ¿vale? Porque te reduce un montón la carga de ECS del Customer Service y te va a quitar un montón de comedera de cabeza y de todo, entonces merece la pena realmente. Al final es una aplicación que lo que va a hacer es mostrarle a tu cliente en algún sitio de tu web donde tú tendrás que determinar que se muestre en ese sitio concreto, como podría ser el menú, que es lo más común, por dónde va su pedido en tiempo real. Entonces el cliente puede ver en tiempo real por dónde va su pedido y te aseguro que al final el cliente lo que quiere es que le des fiabilidad, ¿vale? Saber que todo está en orden y que su pedido sigue en pie y tal, porque como sabemos los productos de China pues tardan un poquillo y así te garantizas desde 8 dólares al mes que vas a tener a los clientes satisfechos y que van a poder ver por dónde va su pedido. Esta sería la segunda aplicación. La tercera aplicación sería Lux, ¿vale? Que se escribe así. Vamos a buscarla. Se escribe Lux. ¿Qué hace esta aplicación? Es esta de aquí, ¿vale? Igual. Esta aplicación tiene 14 días gratis y luego cuesta 9 dólares al mes, pero para mi gusto, a mi parecer, también merece mucho la pena. Lo que vas a conseguir con Lux, como vemos aquí, es mostrar a tus clientes reviews exportadas de Aliexpress, ¿vale? Entonces imagínate la fiabilidad que te da una aplicación así. Cuando alguien entra a comprar una web y no tiene reviews, dice, hostia, ¿dónde me estoy metiendo? Sin embargo, con esta aplicación pues le das esa fiabilidad al cliente. Aquí hay varios planes, ¿no? En función de las reviews que quieras exportar y demás. Lo bueno de esta aplicación es que puedes elegir que solo exporte, como tenemos aquí, por ejemplo, reviews que tengan fotos, que tengan 5 estrellas y que estén en español, por ejemplo, ¿no? Entonces, de todas las reviews de Aliexpress puedes exportar solo las que más te convengan. Entonces imagínate tener una web llena de reviews con 5 estrellas, todas con fotos, por eso digo que es una herramienta muy potente para eso, para dar fiabilidad al cliente. Y vamos con la última. Yo, lógicamente, estoy aquí reduciendo mucho. He elegido solo 4 porque son las 4 que yo creo que son indispensables a la hora de empezar, pero realmente luego ya puedes indagar y hay 1.000. La siguiente sería, vamos a verlo aquí, Abandoned Card... Me falta aquí una de Abandoned Card Notifications. A ver si sale por aquí... Es esta, ¿vale? Abandoned Card Notifications es totalmente gratis. Vamos a añadirla. Un segundo, que cierro aquí. Vale, ya estamos aquí. Entonces, solo hay que instalar la aplicación, ¿vale? El Abandoned Card Notifications y lo que va a hacer, como su propio nombre indica, es notificar al cliente cada vez que alguien abandone el carrito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí veis que es totalmente gratuito. Solo tenéis que activar los dos flujos de trabajo y te irá diciendo aquí cuántas notificaciones se van enviando, ¿vale? Muy sencillito. Es totalmente gratis. Lo bueno de esta aplicación es que tiene que aceptar el cliente un permiso antes de entrar a tu web. ¿Qué es eso? Al final es como una cookie, ¿no? Que te está dando la certificación a ti de que puedes enviarle notificaciones a ese cliente. Entonces, no es un email, es una notificación que le sale en el móvil, si entra desde móvil. Entonces, claro, mucho más potente y totalmente gratuito, ya sabéis. Luego aquí ya podemos editar el mensaje y demás. Y a nivel de aplicaciones, estas serían las aplicaciones. Vamos a pasar, tema 2, configuración. ¿Vale? Vamos a ir a configuración y vamos a ver, pues, todos los temas. Por ejemplo, en general, ya estamos aquí. Vamos a, pues, no, eso, ¿no? El final un poquito de todo. El nombre de la tienda, el email, qué vas a vender, razón social, teléfono. Bueno, aquí hay que rellenar todo en función de cada caso. Aquí hay una cosa importante que es esto, el tema de la moneda. La moneda, elegir bien la divisa que queréis, en la que queréis vender antes de hacer el primer, que os hagan el primer pedido, ¿vale? Porque una vez que os hagan el primer pedido ya no podréis cambiar nunca más el formato de la, o sea, la divisa en la que vas a vender. Nunca más, no sé si es nunca más, pero desde luego, luego es un lío tener que hablar a Shopify, que te cambien la divisa y todo eso. Entonces, a nivel de configuración general sería ese. Luego, tema de pagos, ¿vale? Shopify Payments, lógicamente, para los que estén en España, en Latinoamérica es 2 Checkout, creo, es como 2 Checkout, lo miráis, pero bueno, hay 1.000. Incluso puedes elegir externos, aquí está. Seleccionar proveedores de pago externos, si tienen 1.000 para elegir, aquí tienes. Pero vamos, yo te recomiendo el que te suele dar por defecto, Shopify Payments, si estás en España y si estás en Latinoamérica, 2 Checkout, ¿vale? Luego, otra cosa que es muy recomendable aquí es esto de aquí, que es capturar el pago automáticamente, ¿vale? Es decir, una vez que el cliente te pague, se le captura el pago, se le hace el cargo automáticamente. No tienes que darle tú anualmente 1 a 1 hasta que se hagan todos los pagos. Luego, vamos a ver aquí, pantalla de pago, otra cosa muy importante. Esto es muy importante hacerlo tal cual lo estoy haciendo yo, ¿vale? Voy a explicar poco a poco la creación de las cuentas para los clientes que sean opcional, ¿vale? Luego, para pagar, los clientes pueden pagar solo utilizando su mail, ¿vale? Esta la desmarcamos. Y luego, para recibir actualizaciones del envío, marcamos esta y desmarcamos esta. No hace falta que se descargue en la aplicación. Con el número de teléfono o el mail, ya le vamos mandando. Son apellidos obligatorios. Yo suelo poner primer nombre y apellidos obligatorios. Nombre de empresa, oculto. Línea dirección 2, oculto. ¿Vale? Porque yo prefiero que solo... Que la dirección de facturación y la dirección del envío sean las mismas, que ahora veremos cómo se hace eso. Y cuanto más pasos le quites al cliente a la hora de pagar, pues mucho mejor, lógicamente. El número de teléfono, obligatorio. Esto sí que es obligatorio, que te pongan su número de teléfono para luego quitarte Customer Service también. Esto, bueno, lo pueden marcar, pero yo no lo dejo marcado. Aquí vamos a ver... Utilizar dirección de envío como una dirección. Esto es. Esta es lo que hemos dicho antes. Quitas esta segunda dirección, pero esta la marcas. ¿Vale? Para que se ponga la misma dirección de facturación y de envío. Rellenar automáticamente la dirección marcado. Preparar automáticamente las líneas de artículos del pedido. Y enviar... Esto, si estás con un e-commerce tradicional, te sirve. Pero si no, puedes hacer esto, que es lo que viene por defecto, y ya está. No preparar automáticamente las líneas de artículos del pedido. Archivar los pedidos automáticamente. Adicionales, eso, a no ser que quieras modificar el check-out, no hace falta que hagas nada. Email marketing. Esto sí, vamos a dejarlo así. Y vamos a preseleccionar la opción de registro. Es decir, cuando él tenga la opción de elegir si quiere que le llegue información por e-mail y demás, pues que ya le salga por defecto seleccionada esa casilla. No tenga que marcarla él. Y luego el idioma de la pantalla de pago. Lógicamente en español, si quiere vender a España o Latinoamérica, ya sabéis que yo siempre recomiendo España, no Latinoamérica. Sobre todo por temas de envío. Y ya está. Le daríamos a guardar. Vamos a ver qué más tenemos. Tema de envíos. Muy importante también. Porque, mira, veréis que por defecto te lo dividen en dos zonas, ¿vale? Y aquí tenemos que al resto del mundo, que no sea España, le cobra 18 dólares. O 18 euros en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo dejamos en cero. Perdonadme. Editar tarifa cero. Y luego cuando elijas los productos en Aliexpress, pues cógelos con envío gratis o envío barato, ¿vale? Pero que sea gratis el envío para todo el mundo. No solo para España. Entonces, esto es importante cambiarlo también. ¿Qué más vamos a ver? A ver, vamos a ver. Dame un segundito. El tema de impuestos, ya sabéis que no... Vamos a meternos de todas formas. No está aquí editar, ¿vale? No está... No es obligatorio recaudar IVA aquí en España si el proveedor es extra comunitario. Entonces, como es de China, no es de la Unión Europea, pues marcaríamos esto, lo pones a cero y no se va a cobrar el IVA a los clientes, ¿vale? ¿Ves? No recaudar. Luego vamos a ver sucursales. Depende de si quieres vender, que yo lo recomiendo lógicamente. Aunque esto no sé si era sucursales. Creo que sí. Ah, no, es canales de venta. Vale, perdón. Bueno, sucursales, notificaciones. Aquí quieres ver cómo se notifica al cliente en función de lo que haya hecho. Pues cuando haya comprado, mándale este mail y lo puedes personalizar, ¿no? Luego tenemos canales de ventas que aquí sí que puedes agregar canales de ventas que yo te recomiendo que metas Facebook e Instagram también con una aplicación que se llama Facebook Marketing. La descargáis en aplicaciones, ya sabéis, y ya está. Es lo mismo. Y poco más. Luego facturación, legal. Eso sí, las páginas legales. Aquí tenéis términos y servicios, políticas de envío, aviso legales, tal. Esto es tan sencillo como poner en Google. Generador de políticas, Shopify. Y ya te salen, pones tus datos, te las generan y luego copias aquí y fuera. Ya está. Y esto es a nivel de configuración, ¿vale? Tenéis que aplicarlo todo tal cual y no deberíais tener ningún problema. Aún así, si tenéis cualquier problema, por abajo os estoy dejando mi Instagram, ¿vale? Incluso mi canal de Telegram que es totalmente gratuito. Cualquier pregunta que tengáis me vais diciendo por ahí. Bueno, y luego, por último, vamos a ver Tienda Online, ¿vale? Que es este menú de aquí, ¿vale? Y bueno, aquí ya podéis tocar todo el tema de los temas, blog, página, navegación, dominios, preferencias, ¿vale? Vamos a ir paso a paso. Bueno, vamos a empezar. Los temas vamos a dejarlo para el último, pero vamos a empezar por preferencias que creo que es algo importante. El Snipset, ¿vale? Aquí ya ponéis vuestro título de la página, vuestra descripción. Es importante que toquéis bien el SEO, ¿vale? Porque ya sabéis que aunque tarda meses incluso en indexarse en Google, tiene mucho potencial, sobre todo a largo plazo, ¿vale? Entonces, muy importante. Luego el código para el seguimiento de Google Analytics y luego el pixel de Facebook que ya sabéis que es muy importante. Pues, ¿cómo instalarlo? Ya lo explicaré más adelante, pero bueno, imagino que todo el mundo sabrá, pero es importante para hacer el tema de retargeting o incluso loyalty, upselling, cualquier tipo de cosas mediante aplicación, mediante Facebook Ads, perdón, es muy importante tener el pixel bien instalado y se hace aquí, ¿vale? Preferencias, y metes el identificador y ya está. Y luego ahora yo, porque no tengo ningún plan seleccionado todavía, pero quitaría la contraseña para que pueda entrar todo el mundo y no le salga la contraseña al entrar. Dominios, muy importante, son 14 dólares al año, si no recuerdo mal, comprándolo aquí en el propio Shopify, lógicamente yo es algo que recomiendo por el precio y porque la diferencia es increíble, o sea, de llamarte, como veis aquí, tiendadeprueba, ta, 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 punto, myshopify.com a quitarle esto y dejar solo el punto com, pues lógicamente da mucha fiabilidad también. Navegación, tema de los menús, el menú principal, el menú inferior, pues esta imagen será el del header, luego aquí puedes agregar, pues quiero tal cosa que me lleve a tal página, ¿no? Y aquí vas poniendo todo para crear los menús, páginas, blog y temas, esto es sencillo, échale un ojo, es muy sencillo. Temas gratuitos, yo recomiendo el debut, pero sobre todo me gusta narrativa, el debut está demasiado visto, vamos a ver, este es el que me gusta a mí, narrativa, es tan sencillo como coger aquí, le das a añadir a biblioteca de temas y ya está, entonces ahora vamos a esperar que se instale, ahí está, recién agregado, aquí ya tenemos el narrativa, lo único que tenemos que hacer es vamos a darle a acciones, publicar, publicar, y se nos va a poner ya el tema que tengamos y ahora le damos a personalizar para ir a editarlo y vamos a tocar esto un poquito por encima porque esto ya depende mucho de gustos, entonces no hay una metodología clara de hace esto, esto y esto, esto ya depende de creatividad de cada uno, sus habilidades con herramientas como Photoshop, Canva, Premiere, After Effects, ya depende aquí de cada uno, pero bueno, al final lo que hay que hacer es, sobre todo, yo recomiendo como consejo mirar que esté quedando bien en la versión de móvil, pensar que entre un 90-95% de la gente que entra a vuestro sitio web, si hacéis publicidad en Facebook, va a entrar desde móvil, entonces es muy importante que se vea bonito desde móvil y así como consejos que pueda dar, intentar hacerlo, por lo menos a mí es como me gusta, simple, minimalista, ahorrar proceso, quitar páginas, que se pueda llegar rápido al carrito, estas son las secciones, luego por ejemplo aquí puedes decir el carrito y te van a salir las secciones de la página del carrito, la que hayas seleccionado aquí, entonces aquí puedes editar, bueno en este caso solo se puede una, en función del tema te dará más opciones, pero en función de la página que selecciones aquí, luego podrás editar sus secciones correspondientes, incluso por ejemplo para que veáis como se hace, aquí en el inicio puedes agregar una más, estas son todas las que hoy, las que hay, perdón, puedes agregarle un mapa por ejemplo, le metes un mapa si tienes un sitio físico, ves y se va añadiendo aquí y demás, estos son las secciones, ¿vale? y luego tienes los ajustes del tema que afectan a todo el tema, ¿vale? esto si cambian los colores no va a afectar solo a la página que hayas seleccionado aquí, esto va a cambiar el tema entero, ¿vale? por ejemplo negro, veremos que por aquí se cambiarán cosas, no sé qué tocado, el acento primario, si esto por ejemplo, los botones, luego puedes cambiar el color del header, del footer, ¿vale? que es la parte de abajo y esto repercute a todo el tema entero, lo que esté en ajustes del tema repercute a todas las páginas a la vez, la tipografía del tema, el carrito lateral, el favicon, muy importante, aquí tenéis que subir, ¿qué es el favicon? esto de aquí, ¿veis que aquí pone lo de Shopify y te pone en su logo? pues si no pones nada, por ejemplo, si yo busco ahora esta tienda, tienda de prueba 123.myshopify.com y no tengo favicon subido, se ve una cosa feísima, entonces es muy importante que vuestro logo lo pongáis aquí también, social, las redes sociales, la pantalla de pago, pues si quieres cambiarle los colores que está por aquí, aquí está, si quieres cambiarle color de énfasis los botones se los puedes poner verde, ¿no? para que siempre es como verde, seguir hacia delante, rojo que te ha dado error, pero bueno, esto ya es cuestión de gusto, por eso te digo, esto ya depende de mil cosas, esto es indagar, investigar y demás, y bueno, lo he dicho antes, pero si cualquiera tiene una duda del tipo que sea, ¿vale? pues ya sabe que tiene mi Telegram, perdón, mi Instagram por abajo, entonces ahí podéis preguntarme lo que sea, vamos a salir, vamos a volver al principio y esto es todo lo que deberías hacer para tener una tienda, ¿vale? una tienda online en Shopify, especialmente de dropshipping, que facture, ¿vale? es decir, que no tengas problemas luego de, me ha llegado aquí, no me ha comprado, no estoy haciendo bien el email marketing, no le llega bien, temas legales, ya hemos visto un poquito, pues eso, temas de configuración, plantillas para las políticas, aplicaciones recomendadas, el tema que yo prefiero, cómo organizarlo bien y demás, entonces recordar, tenéis 90 días gratuitos abajo en la descripción, entrando en el desenlace, tenéis 90 días gratis de Shopify, entonces, joder, si ya era fácil antes, pues imagínate ahora que tiene 90 días gratis, así que bueno, ya, ya os he dicho, chicos, cualquiera que tenga una pregunta, por abajo estoy dejando mi Instagram, ¿vale? por ahí podéis preguntarme lo que sea, ya sea de este vídeo o de cualquier otra cosa, ¿no? y dejo también mi canal de Telegram, ¿vale? mi canal de Telegram que es 100% gratuito, ya somos más de 120, 125 emprendedores que estamos ahí y al final se está creando una comunidad genial, ¿no? se crea esa simbiosis de gente que aporta, que se ayuda y está muy bien, de verdad, entonces, totalmente gratuito, ya lo sabéis, lo tenéis abajo, es un vídeo que he decidido hacer porque veo que mucha gente todavía tiene problemas cuando crea sus tiendas y demás y recalco el Instagram, ¿vale? que lo tenéis por abajo, recalco el Instagram porque es muy importante que me sigáis por ahí porque por ahí iré poniendo encuestas sobre qué contenido queréis ver en YouTube y demás, entonces, nada chicos, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.